Hoy deseo, sí. Sé que habrá un mejor futuro al fin. Amigos, estilo de EFL, el día de hoy estamos con el cast de doblaje de Wish. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de que ya pudieron ver al fin la película en la primera? Ay, súper emocionados. Estamos súper contentos. Y pues ya a partir del 23 ya pueden ver Wish, el poder de los deseos. ¿Qué fue lo que más les gustó de la película? Tiene muchos pulmones. A mí muchas cosas. Las canciones me encantaron, todas así. A ver, cántate una. No, o sea, no me las aprendí, pero me encantaron. Cántate una. No, ahorita no. La parte que canta Valentino. Pero en la noche como que traías ya sabes la tonadita y yo creo que pues cuando empieza... Es que no quiero spoilear las canciones. Vas. Mira, a mí una de las cosas que más me gustó de esta película es la evolución que ha tenido Disney y cómo la plantea de una manera súper contundente, ¿no? En cuanto a quién es la protagonista, cuál es la búsqueda. De pronto el príncipe dejó de existir para convertirse en la búsqueda de los sueños. De pronto se enfrentan una mujer ante un hombre villano, ¿no? Cuando llevamos mucho tiempo enfrentando a dos mujeres juntas, ¿no? Vemos un villano que es, sin spoilear mucho, de pronto tiene estos rasgos como narcisistas, como cercanos a la humanidad sin ser el típico malo o malo. Es un tipo encantador, ¿no? Y vemos de pronto también el valor de la familia que en muchísimas otras historias habíamos tenido como padres ausentes. Entonces, qué... Bueno. Bueno. Hay películas para todo el mundo. Bueno, eso sí, eso sí. Pero fíjate qué bonito que de pronto a lo mejor una película así, si de pronto has tenido una historia, también te genere una alusión a la familia en la que tú quieras generar tu presencia en la vida de tu futura familia o buscas de pronto el reencuentro con la familia con la que no tuviste tanta cercanía. Creo que eso es súper importante en esta película también. Pues sí, justamente agregando a todo eso, no quiero spoilear nada, entonces creo que una de las cosas que más me gustaron fue las pequeñas apariciones, símbolos que tenemos de películas anteriores. Pues hay una escena en el bosque que, bueno, ahí tenemos muchísimas referencias. Y también me gustó mucho, no es spoiler, pues porque desde el trailer se ve que todo el ambiente, el detrás está hecho como si fuera una película antigua y todos los personajes están... Una acuarela. Exactamente, muchísimas gracias. Y los personajes están pues ya en una caricatura un poco más, en una animación más actual. Creo que eso me pareció increíble y una idea surreal. Se ve muy bonita la animación y justamente hace unos meses vino el productor a enseñarnos como un poquito un adelanto. Nos enseñaba un adelanto con las voces en inglés, que todavía no estaba, el cast en español. ¿Qué tanto ustedes inspiraron en las voces en inglés para hacer sus personajes? Órale. Híjole, pues... No, realmente no, no, no. O sea... O sea, lo ves, ¿no? Y lo escuchas, pero es muy difícil como realmente, no es como que estás viendo una película que si soy ella y vas a actuarla tú al español, ¿no? Es un doblaje, entonces como que inspirarte, ¿no? Cada quien le pone su esencia, ¿no? Claro, y creo que, pues digo yo, en lo personal, me daban el consejo de hacer las mismas, exactamente la misma reacción que ellos hacen, o sea, el mismo sonido, pues para que obviamente también machara con la pantalla, con el personaje. Y pues como está hecha al inglés, a veces es un poco complicado, porque pues a veces las palabras en español como que no... No machan. Exactamente, son un poco más cortas a veces o más largas, entonces como que pues sí te tienes que ir agarrando de cosas del personaje. Y yo en lo personal, pues no, la verdad es que no me inspiré mucho en el personaje en inglés y pues digo, no vi mucho, pues porque no me enseñaron, pero pues creo que intenté hacer pues lo que pude. ¿Sabes qué pasa con el doblaje? Que de pronto en estas situaciones son muy herméticos, entonces nunca sabes... Tú llegas al taller acústico, que aparte es un lugar súper familiar, hermoso, donde tuvimos unos guías divinos que nos dijeron, había como mucho apoyo familiar, tú llegas sin saber qué vas a grabar, sin saber qué escena es, incluso si te tocan dos, tres frases o si te toca... Sí. Ni siquiera sabes de qué se trata la escena, solo te dan el contexto de que está... O cómo va a entrar esa frase en la película. Exacto, qué está viviendo el personaje. Entonces creo que hay muchas cosas que en un idioma suenan de una manera, se dicen de una manera, pero había que adaptarlas no solamente al idioma, sino a la circunstancia de nosotros como sociedad, cómo decimos las cosas aquí en México, cómo de pronto también funcionaría para toda Latinoamérica, porque es un doblaje que va para toda Latinoamérica. Entonces creo que lo más importante del doblaje fue serle veraz a las emociones del personaje, poniéndole obviamente tu voz, que es parte tuya, usando tus herramientas para cómo tú sentirías esa emoción en ese personaje. Pero era muy difícil de verdad inspirarse directamente en la voz de alguien más o hacerlo sonar igual, porque si no viene de una verdad, entonces no se transmite. Claro. Oigan, y bueno, los deseos son muy importantes en esta película. ¿Ustedes qué consejo le darían al público que va a ver esta entrevista para poder cumplir sus deseos? Tú eres la más que más bonito lo dice. Sí. En realidad creo que uno de los mensajes más importantes de Wish es no pongas tus deseos en manos de nadie, ¿no? Hazte encargo de lo que quieres hacer y siempre mantén ahí algo que te inspire, algo que te motive a seguir avanzando. Sin spoilear mucho, tú sabes qué pasa cuando alguien de pronto pierde su deseo, se lo entrega a alguien, ¿no? ¿Qué pasa con su vida? Siento que también este mensaje se prolonga a los que hemos sido niños durante más tiempo, como José Eduardo y yo, que de pronto no existe un límite de tiempo para cumplir tus sueños. Eso es muy importante. Tenemos un personaje que es el abuelo de Asha, Saba en este caso, que tiene 100 años y aún también mantiene la ilusión y esa ilusión le dan fortaleza para seguir adelante. Y se ve re bien. Se ve re bien, como Don Francisco Colmenero, que es la voz de este personaje, que es la personalidad en el doblaje que lleva más años dando la vida a Disney. Son 70 años de darle vida a los personajes más icónicos, Pumba, Goofy, Mickey, el abuelito de Heidi. O sea, de pronto... Escuchas a él y ayer me pasó, ¿no? Que escuché su voz y me llevó a mi infancia. Claro. Ese señor es Disney. Entonces, de pronto hay tantas simbologías también dentro del doblaje que vemos a este personaje dando vida a... perdón, a esta personalidad, dando vida a este personaje. Tiene todo el sentido del mundo. Pues muchísimas gracias por su tiempo y muchas felicidades por este doblaje. me encanta la película. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Sé que habrá un mejor futuro al fin. Gracias. Gracias.